Tras el inicio de la aplicación de la tercera dosis en Colombia, en el municipio de Sonzón, se avanza lentamente en la aplicación de la dosis de refuerzo. Según señala la Secretaría de Salud Municipal, se ha avanzado en la aplicación de la tercera dosis, de acuerdo a la cantidad de vacunas que han sido asignadas a Sonzón. Recordemos que esa tercera dosis es el refuerzo de inmunidad para quienes ya se han aplicado la primera, la segunda o en este caso de Janssen, la dosis única y que han completado al menos cuatro meses de la segunda o de la última dosis de vacunación. Ese refuerzo, como su nombre lo indica, es para contrarrestar los efectos que tienen las nuevas variantes del COVID-19 que de hecho a nivel mundial pues están presentando algunas dificultades por estas variantes y que todavía el virus sigue estando al acecho y con mucha problemática en cuanto a sintomatología, gravedad, en cuanto a UCI se vuelven a aumentar por causa del COVID-19. Ahorita estamos en nuestro territorio, gracias a Dios, con una calma, una calma porque no hemos tenido, no hemos reportado muchos casos, sin embargo sí hacemos un llamado a todas las personas que se vacunen. Las autoridades de salud municipal han establecido que, y de acuerdo al número de biológicos asignados, las personas mayores de 50 años son las habilitadas para aplicarse la dosis de refuerzo. Que la tercera dosis no es con la misma dosis que obtuvimos la primera, la segunda o en el caso de Janssen, la dosis única. Es recomendable a nivel mundial estas vacunas sean combinadas, es decir, y de hecho así se está haciendo a nivel nacional, las vacunas que llegan para el refuerzo no van a ser las mismas o de la misma marca farmacéutica. O sea que esa pregunta que nos hacemos, bueno, si yo que me apliqué la primer dosis de Moderna, la segunda de Moderna, entonces la tercera tiene que ser de Moderna. Moderna no va a ser la tercera de Moderna, ese refuerzo va a ser de Pfizer, va a ser de AstraZeneca, o en su defecto cuando comience a habilitarse también por parte del INVIMA a nivel nacional, va a ser también una dosis de Sinovac. A la fecha, y según datos del secretario de Salud, 1.400 personas de Sonson han recibido la tercera dosis de refuerzo. No obstante, se hace un llamado a que las personas mayores de 50 años acudan a las jornadas que se han estado programando para aplicarse la tercera dosis.